Esta noche tendremos un reporte especial sobre la suspensión del bloqueo aduanero durante 500 días contra el diario La Prensa. Y aquí en el estudio estarán con nosotros los colegas Miguel Mora, director de 100% Noticias, y Aníbal Toruño, director de Radio Darío, para analizar cuál es la ruta de la restitución de la libertad de prensa y las demás libertades democráticas. Les presentaremos un reportaje sobre la migración histórica de los nicaragüenses hacia Costa Rica. Un proceso que comenzó en la primera parte del siglo pasado, con el auge de las plantaciones bananeras y el ferrocarril en Costa Rica, y que 80 años después reúne a más de 400.000 nicaragüenses en Costa Rica. Un flujo migratorio hacia un país vecino inevitable, que se mueve al vaivén de las crisis políticas y económicas de Nicaragua, y que a inicios de este siglo se tradujo en el surgimiento de familias binacionales, que tienen un sentido de pertenencia entre ambos países, y representan un sólido puente entre las economías de ambas naciones. Hablaremos también de la última ola migratoria hacia Costa Rica, los refugiados que huyeron de la represión de abril y la operación limpieza, más de 80.000 nicaragüenses que en su mayoría desean regresar a nuestra patria cuando este país se termine la dictadura. Y al final del programa, las noticias satíricas en la última Mirada News.